Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y jugador de Chivas expresó su amor por Santos Laguna. El pasado 4 de septiembre se celebró el aniversario número 38 de Santos Laguna, por lo que el futbolista Oribe Peralta de las Chivas compartió un mensaje a través de las redes sociales reafirmando su amor por los laguneros, pues felicitó al equipo. Y es que no es la primera vez que Peralta comparte un mensaje emotivo para el equipo, a pesar de ser parte de las Chivas, pues en el clausura 2016, torneo en el que el jugador era referente de la América, aseguró que su corazón seguía pintando de verde y blanco. A través de su cuenta de Twitter, el futbolista mexicano compartió el siguiente mensaje, Modo guerrero siempre, ya que es una forma de enfrentar la vida. Feliz aniversario Club Santos, expresó el jugador. Por su parte, el club agradeció el mensaje de Oribe. Otros internautas reaccionaron a la publicación y expresaron que el futbolista debería regresar con Santos Laguna.